Blanco y verde son los colores de este equipo Blanco y verde son los colores que vestimos Como caballero con el escudo en el alma Por eso tenemos hasta nuestra propia dama Hablando en el campo, defendiendo un sueño Todos apoyando, no tenemos miedo Y si estáis buscando algo de talento Venid al estadio, Martínez Valero Partido a partido, luchando la liga Bases de trabajo hasta llegar hasta arriba El camino vivido no se nos olvida Como el contraascenso que nos dio Peremilla No tener ánimo se nos hará muy extraño Eres como un vino pues mejoras con los años Aunque te retires ya nos has dejado huella Para siempre sabes que serán nuestra leyenda Gracias al apoyo que ha dado toda la gente Al esfuerzo de los jugadores para mantenerse Una cosa clara hemos dejado en el presente Y es que no hay nada imposible para el Elche